con ardoroso ímpetu y el brazo en alto agitando lo que tenían a mano, pañuelos, bufandas, banderolas, contagiadas de una especie de histerismo que se extendía como un tóxico imperceptible. Otros, como él, eran simples espectadores que asistían a semejante puesta en escena con gestos de cautela, recelosos, sorprendidos. Era tanto el fervor de los que contemplaban el desfile que no parecían sentir el frío punzante. Yuri, en cambio, se veía obligado a moverse sin descanso para no congelarse. Sumergido en aquella multitud, se sintió apabullado ante la magnífica celebración de lo que se consideraba un triunfo de Alemania. Le fue difícil no dejarse arrastrar por aquella euforia colectiva, por la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Después de más de una hora de caminar de un lado a otro, decidió regresar a casa. Se alejó de las arengas y el ruido y avanzó despacio por calles cada vez más solitarias. Cuando ya enfilaba la suya, oyó a su espalda una mezcla de voces, insultos y gritos de auxilio. Se detuvo y se dio la vuelta para saber qué pasaba y quién clamaba ayuda. A unos cincuenta metros, media docena de hombres uniformados de pardo, golpeaba y pateaba sin piedad a alguien ya derribado en el suelo, que intentaba protegerse encogido sobre sí mismo. Al llegar a Berlín le habían aconsejado que por su propia seguridad se mantuviera al margen. Permaneció inmóvil durante unos segundos, indeciso, espantado de ser testigo del salvaje apaleamiento de un indefenso. Estaba a pocos metros de su portal e hizo amago de continuar su camino y seguir el consejo de alejarse, de no meterse en líos. Pero aquellos gritos llegaban implacables hasta su conciencia. Apretó los puños en el interior de sus guantes, tensó la mandíbula y dio un paso, y luego otro, y otro más. Y sin darse cuenta estaba corriendo hacia el grupo. —¡Eh! ¡Eh! ¡Parad de una vez! —gritó en un alemán perfecto cuando ya estaba muy cerca. —¿Qué hacéis? ¡Dejadlo en paz! Se quedó a un par de metros como si con su mera presencia pudiese llegar a amedrentar a aquellos energúmenos. Solo uno de los agresores interrumpió su afán. El resto no hizo siquiera amago de parar su ensañamiento sobre el cuerpo encogido y en tensión de su víctima. El que se había detenido se le encaró desafiante. Los brazos en jarras, las piernas abiertas, la barbilla alta, el pecho hinchado, altanero. —¿Y a ti qué coño te importa? Lárgate de aquí si no quieres recibir tú también. Todos iban con la abrigada camisa parda, la corbata a juego, el brazalete rojo con la cruz camada ceñido al brazo izquierdo, los correajes de cuero cruzados al pecho, el pantalón bombacho, el quepis calado y unas rudas botas negras que cubrían la pantorrilla. Como los que había visto desfilar hacía unos minutos. Dedicados estos a la despiadada caza de una presa factible. —¡Sois muchos contra uno solo! Yuri trató de mantener un tono de tranquilidad y que no se notase el miedo que lo acogotaba. —No es muy valiente por vuestra parte, ¿no crees? —¡Lárgate, te he dicho! —insistió el camisa parda. —¡No es asunto tuyo! Sin pararse a pensarlo, dejándose llevar por el instinto moral de su conciencia con un movimiento rápido e inesperado. Yuri sorteó con habilidad aquel muro humano y se fue hacia el grupo con la intención de apartarlos del agredido. Empujó a unos y otros hasta que logró llegar al chico, que no dejaba de chillar de espanto. Procuró protegerlo a base de empellones hasta que lo derribaron. Entonces fue él quien empezó a recibir patadas y golpes con porras de caucho que caían contra su espalda como una lluvia de piedras. Se cubrió la cabeza con los brazos y encogió el cuerpo replegando las piernas en su regazo, a la espera de que aquello terminase en algún momento. De repente, por encima de aquel infierno de golpes, se alzó una voz femenina. —¡Basta ya! ¡Déjalo! ¡Parad! ¡Estáis locos! ¡Los vais a matar! —¡La que faltaba! —bramó uno de ellos. —¡Vete de aquí! ¡Esto no es para mujeres! —¡Te he dicho que pares! ¡Ya basta! —gritó la recién llegada. Al no conseguir nada, cambió el tono y buscó convencer. —¡Uy, es un día de fiesta, Franz! ¡Esto no toca! —La chica cogió del brazo...